Hermanos, hermanos, soy El Agua, este es El Iña Y andamos rellonando Hoy venimos a traerles un nuevo video El día de hoy venimos a rellonar de vuelta a Nata Nail Cano Una canción que se llama Gracias Bueno, volvemos hoy con el Nata y Canal Esta canción ya tiene un tiempo En su momento cuando escuchamos y rellonamos la canción de Arriba Que es una canción top del Nata, ¿no? Dice, ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy En el video, digamos, de la canción Al final sonaba una parte de esta canción Y bueno, y ustedes nos comentaron que era esta A nosotros nos pareció una locura eso Ese poquito que escuchamos en su momento Esto ya fue bastante igual Pero bueno, ¿por qué no traerla, no? Y escucharla completa Totalmente Así que bueno, van a dejarlo con la reacción Decirles que si les gusta el video Ya saben que dejándonos un me gusta nos ayudan muchísimo Y si son nuevos también suscríbanse al canal Y que hay contenido casi todos los días Ahora sí que sí, vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Nata Nail Cano Gracias La verdad, no hay video oficial Encontré acá un video hecho, no sé No oficial, digamos Porque bueno, la canción tiene audio nomás Pero bueno, para ver algo más No hay ningún video en ningún canal como oficial, ¿no? Del artista o algo por el estilo Vamos a darle, let's go Claro, esto era, ¿o no? El tema tenía un ambiente tremendo Porque me acuerdo que nos había gustado muchísimo Ya ahora lo sentís un poco, ¿no? Con el ente de intro Sí Como muy, muy vibe Es como que nada que ver a lo que suele hacer Nata Nail Cano ¿Qué son, Jordan? Sí, suena Jordan Pero no sé qué modo Es muy rara Están picadas igual En cuanto ambiente de intro tenés un piano haciendo como acordes Una especie de vocal chops Boca el chop Que son muy importantes Y entre también ahora un snap Que un snap, para que uno sepa, es como una caja, digamos O sea, un chasquillo Un chasquillo, claro Una caja más suave Ya me acordé, hermano Ya me acordé Desde que estás Esto es una locura No, no, no Tienes como un ambiente súper chill, tranquilo Pero a su vez unos lows re presentes, ¿viste? Sí En cuanto va, bombo y 808 ¿Qué estás? ¿Qué estás? Claro, porque el beat es como un beat de rap O no, o de trap No sé Claro Pero chill dentro de todo Claro Yo tengo una pregunta Tengo los recuerdos cuando la escuchamos Eh, tengo una pregunta ¿Por qué no hace más cosas así? Si mira cómo le salen Y a lo mejor tiene y no lo sabemos Bueno, díganos, por favor ¿Qué carajo? ¡Oh! No, hermano Tomando codeína con la clica No lo vi venir Qué dice, man Claro, se vio como de golpe, boludo Oh Gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Pero no, tenía que hacer Nah, es una locura esta canción ¿Sabes qué es lo bueno de esto? Que puede ser el estilillo, ¿no? Lo de Sí, creo que sí Esta parte de acá Lo de ahora todo se ve diferente Los primeros dos pasos, digamos Los tira arriba Y el desde que estás Lo hace abajo Claro Entonces viene ahí, viene ahí Desde que estás Y después se va para abajo Desde que estás Me mira bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Literalmente con ambiente Es mucho mejor dicho ¿Sabes qué me acabo de cuento? Tipo Generalmente Nathaniel Cano suele En sus canciones decir así como Tipo de forreo, ¿no? De decir que Bueno, una canción que tiene que se llama Arriba Así como que está pegado y demás O brillo En esta canción es como que te dice Esas cosas Pero desde otra perspectiva, ¿no? De una parte más espiritual O sentimental Bueno, es que Creo que es algo que hace muy bien También Nathaniel Cano De por ahí hacer cosas como Sentimentales Pero a su vez forreando Claro Diamante, por ejemplo Tiene como una letra súper Súper forrera Súper trappera Así, pero a su vez Tiene un ambiente como Con su toque melancólico Esto es medio Medio rap O sea Es que es lo que te decía Claro, acá está rapeando Digamos Esto no es un corrido tumbado No, no, no Por eso Pero también voy a lo Vocalmente, digamos Esa parte como más rítmica Sin tanta melodía Bueno, más rapeada al fin y al cabo Me llegan momentos del pasado Para bien o para mal Es algo Es como que Con recordar los momentos Ya le vale Te está diciendo ahí Y hace mucho esto de Pasar de una estrofa abajo A una estrofa arriba Sí No, no, no Esta parte no tiene sentido En el buen sentido, ¿no? Yo no entiendo Por qué no tiene un videoclip Esta canción O sea, tiene un videoclip Pero no un oficial Claro, por qué no está Poner en su canal Es más Esto creo que era Lo que estaba en el En el video de arriba, ¿o no? Claro Pero por qué no lo sacó Como aparte No sé No la apura Tirando las venas al viento Prende, prende, prende el cerro ¿Qué hay otra ahí? Sí, como planetas No sé O una luna enorme Sí, pero A saber Súper como Fantasioso, ¿no? Súper espacial Sí, ciencia ficción La verdad que El uso de sonidos Tipo vocal chops En canciones así Súper ambientales A mi parecer Son siempre muy importantes Y no sería lo mismo Si no subieran En este caso Por ejemplo también Voy a decir algo Que muy No creo que alguien Lo conozca Esta canción Pero por las dudas Porque me parece Muy similar El ambiente Más que nada De la instrumental Machine Gun Kelly Pretty Toxic Revolver El ambiente De la instrumental Es muy similar ¿Sabes lo que me hizo color A mí también recién ahora? ¿A cuál? A papeles De Faro Fit Ah, es verdad Así el vibe Escuchá lo que es El ambiente No, que sí Y como la Muy llevadero También es nata, ¿no? Prende 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 el vuelo Esperando un mito Al cielo Qué locura Así que bueno Esa fue la reacción A Natanael Cano Gracias La verdad no sé Porque es muy raro Lo de esta canción Que es como No tiene video Lo que dije antes Me dijo el niño Que cree que es de un disco No sé Temazo Natanael Cano Se la resacó Con esta canción Me encanta el ambiente Que logró generar Lo que transmite La canción en sí La letra Porque es como Que también estás como Viste Dando Dice Doy gracias Por tener lo que tengo Se llama gracia al final Claro Cosas que en sus canciones No suele decir Es como que más Te la forrea de uno ¿Me entendés? Que también está bien Pero ver como Este lado de Natanael Cano También está piola La verdad que es muy bueno El vibe que transmite Con la instrumental También con las melodías Esto de hacer partes arriba Después hacer algo más rapeado abajo Después volver a subir Tiene un vibe muy bueno este tema La verdad que bueno Lo habíamos escuchado En una parte en su momento Ya hace un tiempo atrás Y queríamos bueno Escuchar la canción completa Y que esté también la reacción En el canal Porque creo que lo merece Muy bueno Así que bueno Esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Si fue así Como decimos siempre Acuérdense que pueden dejar Me gusta que nos ayuda mucho Ya saben que así YouTube recomienda más los videos También si son nuevos Suscríbanse al canal Hay contenido casi todos los días Y poco más Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau